Hola, soy Ludirlena Pérez Carvajal, lideresa social defensora de derechos humanos, graduada del poli en la carrera de seguridad y salud en el trabajo. Hoy les invito a conocer mi historia. En la actualidad me dedico a defender los derechos de las mujeres víctimas de violencia sexual en desarrollo del conflicto armado y de nuestros hijos e hijas nacidas bajo este hecho. Tal vez se puedan preguntar por qué dice de nuestros hijos e hijas, pues soy víctima y sobreviviente de violencia sexual y decidí alzar mi voz. A raíz de estos hechos fundé la Organización de Mujeres Víctimas del Conflicto Armado Gestionando Paz, en donde empoderamos a las mujeres víctimas de violencia sexual. Lo hacemos a través de acompañamiento psicosocial y jurídico, también desde el rescate cultural y ancestral, para que sus voces sean dignificadas y tengan un eco positivo. También hemos podido apoyar a las mujeres en todo lo correspondiente a generación de ingresos desde los proyectos productivos para la prevención de las violencias económicas. He luchado para dejar un legado en esta sociedad y es precisamente que las voces de las víctimas de violencia sexual sean dignificadas desde la creación de una política pública de reparación integral, en donde pueda verse reflejadas nuestras necesidades. Asimismo, que las diversas instituciones que conforman el SNARID y distintas instituciones, tanto públicas y privadas, vean a nuestros hijos e hijas nacidas bajo este hecho con derechos. También quiero dejar sin duda alguna un legado y es de alegría, de responsabilidad, de resiliencia, de fe y sobre todo de esperanza para quienes incluso aún siguen en el silencio y creen que no tienen una oportunidad de salir de ese estado. El poli ha aportado a mi crecimiento profesional y personal desde distintas perspectivas. La principal es que como estudiante del municipio de La Dorada Caldas y viviendo en una zona rural, pues fue bastante complicado estudiar dado que no tenía acceso a internet y pues esto dificultaba muchísimo las clases. Pero esto no fue un impedimento para avanzar porque fortalecimos la red de apoyo con nuestros compañeros y compañeras de distintas ciudades, de distintos municipios de Colombia y esto pues me generó también una fuerza, me generó fe, me generó autoestima, me generó un apoyo que ha sido muy significante y que hoy por hoy después de graduada se ha quedado impregnado en mi día a día, en mi alma y en mi corazón porque aún seguimos no solamente como compañeros sino como un círculo de amigos que nos apoyamos para el desarrollo de nuestra carrera. Bueno, por último quiero darles un consejo a los estudiantes y graduados del poli, precisamente es a que sean los mejores en las diferentes carreras profesionales que hayan decidido estudiar, a humanizarse, a sensibilizarse con el otro, a entender los contextos sociales que tiene este país que aunque es demasiado grande también tiene diversas problemáticas en los distintos territorios. Queremos invitarles sin duda alguna a ser muy felices porque uno debe de estudiar lo que ame, lo que le va a ayudar en toda su vida y ese mismo amor ofrecérselo a quienes los rodeen y les rodean.